hola qué tal gente bruno qué tal cómo estamos buenas buenas yo aquí con poca voz poca voz he estado hablando dos horas de raspberry pi hoy porque hoy es payday así que happy payday 314 314 314 que yo no conocía hasta que llegué aquí porque la fecha así no se usa mucho y aquí contento porque empezamos a hablar un poco de azure y que siempre hace mucha ilusión sí pues estamos experimentando con un formato un poquito diferente pero a mí me parece genial voy a voy a pasar mi pantalla por aquí a ver qué ha pasado un momentico con la pedro hola pedro y lo que regó ahí estamos viendo un ratito ahí estamos ok genial bien preparados tenemos una introducción a los aspectos básicos de ayer soy buen estamos aquí con bruno y al momento vamos a introducir a nuestro invitado especial que es jose que nos va a estar ayudando como moderador bruno qué tal si les explicamos un poquito del formato cuántas sesiones tenemos planificados y toda esa cosa sí sí genial como dijimos algunas otras veces todo esto es nuevo estamos probando algo nuevo así que todo el feedback se agradece la idea es que vamos a revisar módulos que tenemos en leer en microsoft learn microsoft docs compartiremos los los links ahí ya tienen uno si lo quieren ver y que vamos a hacer si mal no recuerdo siete sesiones todos los lunes desde hoy hasta fin de abril así que bueno encantados de que estén por aquí y empezamos con uno de los temas que más en que más populares y que además más demanda tiene que revisar un poco que son los aspectos básicos de ayer que ya cedo la palabra yo volviendo a leer todos los módulos me dado cuenta que había un montón de cosas que no sabía o que pensaba que la sabía pero no tanto así que mira momento para que todos aprendamos sí 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 claro que sí y como como les aviso bruno ahí tienen el enlace para seguir esos módulos en casa o donde sea que estén viendo nos avisan por el chat desde donde están conectados y toda esa cosa genial y un momento para introducir a nuestro moderador jose luis jose saludos qué tal cómo estamos muy bien muy buenas es lunes estamos fantásticos y se agradece un montón estar aquí si jose nos va a ayudar en el chat y ahí y como comentamos que tenemos un montón de sesiones planificadas jose también nos va a ayudar cómo va a estar en pantalla más en las siguientes sesiones así que vamos a tener bastante tiempo dos tres casi dos meses de sesiones planificadas en cuanto a esta información va a ser genial y todas sus preguntas hagan en el chat que jose de seguro va a tener respuestas para absolutamente todo mira y ahí nos saludan desde república dominicana nos están saludando también desde toronto y un detalle especial que no quiero que se me olvide es bueno buenas edu y pedro leonardo los que van sumando no me quiero olvidar nadie pero jose nos está acompañando desde suiza y por allá es muy tarde así que muchísimas gracias jose se agradece un montón el extra esfuerzo y va a ser hoy le toca estar detrás revisando comentarios y ayudando con algunas preguntas que estén por ahí pero luego también estará conmigo con win solo hablando de algún tema así que bueno este es un poco la idea espero que espero que os guste fenómeno pues me oculto gracias jose sí y para mencionarles que este este formato es algo que se llama learn live y lo han estado utilizando para bastante material en microsoft learning que es en inglés y a nosotros nos dieron la oportunidad de hacerlo lo mismo experimentar experimentar con lo mismo con el microsoft reactor en español que es algo que nos encanta ser bruno y yo estamos bien 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 sincronizados y con muchas ganas de hacer más contenido en español así que ha sido todo un gusto hemos puesto bastante trabajo en la planificación ya meses para realizar esto así que estoy bastante contenta de estar aquí recuerden que en el lance o pueden escanear con su teléfono ese código de ahí para abrir de una el módulo que vamos a estar hablando el día de hoy pasemos aquí a ver los objetivos de aprendizaje bruno empiezas tú empiezo yo como como es como lo hacemos como como quieras esta es la parte fácil está bueno en realidad es la parte difícil porque acá no hablamos de tecnología hablamos en general así que no sé quieres empezar tú con esto y en el siguiente salto de capítulo en sí 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 empiezo yo le doy esto de la introducción y ahí te pasamos listísimo gente y recuerden cualquier rato hacen preguntas en el chat y estaremos ahí respondiendo en cuanto a objetivos de aprendizaje tenemos de escribir los conceptos básicos de la informática en la nube me gusta mucho este este cómo se llama el cómo se dice el bullet point el dice por un punto pero es el icono de ayer y no sé cómo se llama pero sí es cierto no me había fijado que es el icono de ayer sí que genial también estaremos vamos a determinar si ayer es la solución adecuada para las necesidades empresariales para las necesidades que tengan ustedes y vamos a poder diferenciar entre los distintos métodos para crear una suscripción de ayer así que tenemos un montón para cubrir el día de hoy y recuerden que hoy día es sólo una sección de todas las sesiones que tenemos planificadas ok introducción y bueno tenemos aquí vamos a estar usando el powerpoint los slides pero a bruno yo también vamos a tratar de tener una conversación acerca de todo todo el contenido que tenemos aquí sé que tenemos planificado una hora y media por ahí para hoy así que vamos a tratar de respetar pero a la vez incluir absolutamente toda la información y el conocimiento que tenemos entonces introducción a que es ayer ayer es una plataforma de informática en la nube con un conjunto de servicios que se amplía continuamente para ayudarle a crear soluciones que satisfagan los objetos empresariales bruno cuántos años llevas tú trabajando con con servicios de ayer desde que salió que eso me diga así que eso dice lo viejo que soy pero en el 2010 2012 cuando salieron las primeras betas me acuerdo que los primeros servicios que teníamos era podrías crear una web app tenías un blog storage y había un tercero que no me acuerdo y me acuerdo que estábamos con eso ya estamos súper contentos y el día porque uno empezaron a sacar más servicios y uno de los que más nos gustó fue cuando tuvimos el primer sí cual primer servidor de base de datos en el cloud porque ya teníamos todo lo necesario ya teníamos servidor web base de datos y un file storage list todo todo y bueno y lo vemos hoy yo espero que cuando lleguemos al slide no me acuerdo el número que es la que muestra los servicios un gráfico de servicios espero que esté actualizada porque si es cierto hay un montón hay un montón pero también cubre esto cubre el que no importa si eres una startup que son trabajando tres personas o 20 personas o eres una mega empresa que tiene cientos o miles de personas los servicios están ahí para ayudar a solucionar diferentes problemas o algunos objetivos que tengas y bueno es la idea de hoy empezar a contar cómo se puede empezar como empezar a conocerlos para empezar a utilizarlos qué chévere y para los que nos están con nosotros en el chat me avisan qué experiencia tienen con Azure si son nuevos han trabajado con ya servicios en Azure me avisan con cuáles cuál fue tu primer servicio que has utilizado y toda esa cosa no pero genial pasemos aquí al siguiente de qué va aspectos básicos de Azure aspectos básicos de Azure es el módulo con el que estamos trabajando el día de hoy el módulo aspectos básicos de Azure es una serie de seis rutas de aprendizaje que lo ayudan a familiarizarse con Azure y sus numerosos servicios y características este concepto de módulos y rutas de aprendizaje es algo que pertenece es parte de Microsoft learn a mí me encanta Microsoft learn sé que trabajamos en Microsoft sé que es nuestro trabajo decir cosas bonitas de Microsoft pero de verdad es uno de mis productos favoritos es gratis hay un montón de contenido ahí mira el día de ayer uno de mañana estuve estudiando un poquito de bicep no se pronuncia se utiliza bicep pero es un código es código en infraestructura infrastructure as code ahí están aprendiendo un poquito de eso y hay un montón de contenido de todo java python linux en fin pero si hay un montón de contenido que pueden utilizar para aprender y recuerden que hoy día estamos solo enfocados solo el día de hoy una hora y media de contenidos solo en un solo módulo pero hay cien cien montón en Microsoft learn ok bueno porque debo completar el módulo aspectos básicos de Azure bueno tanto si acaba de empezar a trabajar con la nube como si ya tiene experiencia en la nube y no está familiar familiarizado con Azure aspectos básicos de Azure le proporciona todo lo que necesita para empezar si tiene interés general en la nube es buena idea completar este módulo o si desea obtener una certificación oficial de Microsoft y creo que en el site siguiente nos dice el dominio o todo lo que cubre la certificación acepta 900 yo creo que tomé esta certificación hace dos años no sé bruno si tú lo tienes no yo no la tengo pero funny historia aquí la aceta 900 es una certificación que yo recomendaría que todo el mundo que de alguna forma trabaje con el cloud aunque sea le echo un vistazo y la vea yo en la empresa anterior que trabajaba por ejemplo yo ayudaba a un equipo que estudiaba para sacarla y tenía gente de marketing sacándose la certificación mi mujer mi mujer mi media naranja mejor parte y mejor mitad ella se sacó la certificación hace dos semanas cambio de trabajo en un trabajo nuevo y ella es pm y ella no es técnica para nada y estuvo estudiando y estudiaba y venía y hablábamos pero es bueno yo la aceta 900 yo quiero yo creo que es fundamental porque vas a ver conceptos por ejemplo de qué son las regiones que muchas veces parece una parece algo simple pero cuando entiendes que en una región de servicios que en otra no porque el tema de la privacidad de datos si estás en una región o no qué son las suscripciones habla de muchos temas que cuando vas a saltar y empezar a trabajar en la nube independientemente si vas a ser un desarrollador un programador gente de infraestructura o o devops o lo que tengo que creo que es fundamental porque cubre todos los puntos pequeñitos que deberías conocer a partir de ahí luego te vas enfocando te vas especializando en algo pero la aceta en la aceta 900 es es uno de los mejores y este módulo esta serie de módulos que vamos a hacer en estas semanas están para eso no están para ayudar a que la gente empiece a tener conocimiento de esto se empiezo a tener dominio de estos conocimientos y empieza a conocer un poco más de qué va a lo sí sí vamos a cubrir bastante del contenido que está incluido en el dominio de acetas 900 aquí tenemos una tabla y como tienen el enlace para abrir el módulo eso está incluido en el módulo y lo pueden revisar a mí me encantan las certificaciones acetas 900 lo tomé hace dos años y no estudié para nada porque tenía bastante confianza y creo que ya había estado trabajando con aire como dos años lo tomé y creo que pasé con un punto más de lo que era requerido y no es fácil no no pienso que es sólo porque es una de las de las primeras certificaciones o que tiene los fundamentos que va a ser facilito no para nada así que mira y mira lo que comenta acá pedro pedro comentaba que la presidenta de microsoft españa se lo sacó hace un tiempo y lo publicó en linkedin y genial esto es genial es alguien que no creo que la presidenta no la conozco no me recuerdo el nombre si la he conocido sea alguien técnico pero mira lo haces porque efectivamente es el mundo en el que vivimos y es súper interesante tenerlo ahí otro detalle importante lo que tú dices ves cosas que a la que yo no se las recomiendo a mucha gente que es el tema de costes y de suscripciones y de estimaciones y de cómo se esa parte por ejemplo que nunca la tenemos en cuenta yo nunca la tengo en cuenta también se revisa ahí y es bueno empezar a entender cuál es la mejor forma de optimizar los servicios no siempre te vas a ir a la versión free de todo o al s1 o al e7 igual que tenga sino que balanceas que es una certificación que de verdad ayuda a tener una visión general de todo de todos estos temas suscripciones certificaciones soluciones dinero es muy muy amplia sí sí ok pasemos aquí hay objetivos de aprendizaje yo creo que ya cubrimos todo esto ya sabemos que vamos a describir los conceptos básicos de la informática en la nube y esto estuvo al comienzo y de ahí en cuanto a requisitos previos tenemos dos debe ser familiarizado con la terminología y los conceptos básicos relacionados con la informática y bueno este segundo es más como que un consejo no necesariamente un requisito pero es útil estar familiarizado con la informática en la nube pero no es necesario pero yo creo que tengan por seguro si es que nos están están viendo el día de hoy creo que tienen lo suficiente de información y requisitos para estar aquí van a aprender bastante con nosotros no es cierto bruno sí y un detalle que recién comentaba también jose en los comentarios en los módulos de microsoft learn porque vamos a hablar todo de ashore inclusive tienes laboratorios de prueba donde vas a probar un sandbox en un espacio cerrado donde estás probando axure sin necesidad de tener una suscripción luego llegaremos a cómo se puede probar todo esto más adelante pero también es importante comentar de que si alguien navega a la dirección y va y empieza a hacer este módulo no hace falta nada es completamente gratis literalmente lo único que pones y lo haces y si te das de alta si dice sesión en microsoft learn con una cuenta que te creas también gratis empiezan a sumar puntos y estos puntitos de experiencia al final no sé si cada tanto cuando hay alguna especie de concurso y cosas por el estilo inclusive hay premios de perder los puntos que tengas es todo gratis y es una ruta que yo creo que son bastante fáciles bastante útiles para aprovechar sí sí claro que sí ok pasemos aquí a bruno te paso un micrófono a ti perfecto vamos a hablar de qué es informático en la nube y me lo voy a poner fácil puedes pasar a siguiente porque aquí vamos a dejarme que comparto mi pantalla vamos a poner un vídeo para que se me está ejecutando voy a compartir mi pantalla para que vean son cortitos los vídeos que tenemos son parte de los módulos están en inglés así que luego los comentaremos pero es interesante que veamos los conceptos de que es en la nube así que pongo el vídeo lo he compartido sin audio no si no lo escucho tengo que compartir de nuevo con audio un segundo para que pues 아�ine alude wró nosotros los mosquitos es escribiendo char이 rock ella tu La diferencia es que con el computador de cloud, el PC es en un programa de datos de la data instead de con vosotros. Esto te permite pagar solo los servicios que usan, plus alguien más se puede manejar el uso de la computadora. Cada cloud de cloud tiene su propio propio tipo de servicios que se puede elegir, pero los servicios básicos disponibles por todos los providers son Compute Power y Storage. Compute Power es lo que más procesa su computadora puede hacer. Por ejemplo, cuando a comprar una computadora, puede elegir una computadora con 8 GB de RAM y la nueva procesadora para run el software que necesitas hoy. Pero, como el uso de la computadora de la computadora crece, se encuentran que la computadora se desplazó. Con la computadora de cloud, puedes añadir y agregar la computadora a lo que necesitas. Esto da un costo, ya que solo pagas para los recursos que usan. La computadora es el valor de la computadora que se puede gastar en tu computadora. A tradicional computadora tiene limitado a la hard drive espacio. Overtime, ya puede tener que comprar otra hard drive para store más datos. Con cloud computing, ya puedes requerir más storage como necesitas. Cloud providers manage the upkeep of the computadora, así que no tienes que. Tienen que asegurarse de que hay backups, que el sistema operativo es up-to-date, y asegurarse de que todo el sistema está funcionando 24 horas a día. Así que, como tu negocio crece, y tu computadora necesita cambiar, puedes brindar rápidamente nuevos recursos de computadora para que tengas la posibilidad de tener esto en español, aunque sea con subtítulos en español. Estamos trabajando en eso. Es parte de lo que tenemos. Y la idea es que lo que cuenta el video y lo que básicamente vamos a ver hoy es que todos los servicios que podemos tener en local, en lugar de comprar un ordenador en local, lo que hacemos es lo compramos en la nube. Si quiero tener una máquina que tenga 8 GB de RAM y una cosa por el estilo, pues puedo comprar eso virtualmente. La única diferencia es que tengo que estar conectado para estar ahí. Mira, Cristian hace una pregunta donde pregunta si tenemos, si se van a ampliar las regiones en Latinoamérica, porque solamente hay en Brasil. Pues la verdad que no sé. Lo tomo como pregunta para llevarnos y ver internamente y tal vez en la sesión que viene compartir algo. Yo del roadmap de Azure no conocemos, no conozco mucho, pero es una. Es algo que sí, que es interesante tener, porque ya veremos después más adelante cuando hablemos de datos y privacidad, como las regiones en local funcionan, ayudan a que todo funcione mejor. Puedes pasar a la siguiente slide. Y cuáles son las ventajas de tener todo esto en la nube? Cuál es la ventaja de llevarse el cómputo, de llevarte tu PC, tus servidores a la nube? Pues por una parte reduce los costos operativos. Esto significa que antes, cuando tú te encargabas de tus servidores, cuando tú tenías control y acceso a tu red o a tu granja de servidores, tenías que mantenerlos. Tenías que mantenerlos al día, actualizar la infraestructura, actualizar los parches, actualizar las redes, tener todo el tiempo al estar en el cloud. Todos esos costos de operación de infraestructura se reducen. También es más eficaz de forma que cuando si estamos trabajando con un servicio, luego vamos a ver que es diferente tipo de informática en la nube, pero cuando estamos trabajando con algún tipo de infraestructura, si hay un parche nuevo no tenemos que estar arriba, no tenemos que estarse los encargados de actualizarlo, sino que el mismo servicio se va a actualizar. Nos va a dar siempre la última versión o sea algún bug de seguridad, cosas estas que leemos todos los días. También va a estar ahí lo antes posible. Y la última que es la que más, más me gusta a mí, se puede escalar. Una cosa que ha hecho Azure, una cosa que ha hecho el cloud, es que democratiza el uso de los servicios. No importa, como decíamos antes, si eres una empresa con tres personas, si eres una mega organización con 500 mil personas, tú pagas por uso. Como pagas por uso, pagas el mismo servicio o la misma capacidad para tres personas, 10 dólares o para 100 personas, mucho más. ¿A ti qué te parece? O sea, a mí lo más interesante y lo genial a mí es que es como que te da una nueva oportunidad para tú mismo, tus proyectos personales o algo que estás tratando de aprender. Lo puedes hacer desde casa sin tener que comprar un servidor o armarte algo, conectar par de cables, nada, esa cosa, ¿no? Y entonces, en cuanto a las oportunidades de trabajo, las oportunidades de aprender más cosas, es mucho más posible ahora con esto de la computación en la nube, ¿no? Me agrada, me agrada bastante. Sí, sí. ¿Puedes pasar a la siguiente? ¿Por qué deberíamos migrar? Esta es de las interesantes. Lo que pasa es que nosotros como trabajamos tanto con esto, cuando lo lees, dices, si ya lo sabía, pero ahí está. Por ejemplo, el primer bullet. Los equipos proporcionan nuevas características a los usuarios de las ideas de récords. Es lo que comentábamos recién. Cada actualización que ya exista, cada cosa nueva que salga, cada servicio nuevo lo vamos a tener disponible y lo vamos a poder empezar a utilizar. A su vez, los servicios se crean y ya no son islas separadas, sino que la experiencia para conectar diferentes servicios es cada vez mejor. Hoy, conectar servicios de autenticación con storage, con un servidor web y con algo más de cómputo, es una experiencia que es casi, no sé cómo se traduce en inglés, pero es muy, muy fácil. Es muy, muy agradable. Y la verdad que desde el punto de vista de cómo está montado Azure, se agradece mucho. Luego, tenemos acceso ilimitado, casi ilimitado, a componentes de proceso, almacenamiento y redes. Este casi ilimitado viene básicamente definido por la capacidad de pago que tenga nuestra tarjeta de crédito. Acá una cosa que aprendes cuando vas a la nube es que vas a pagar lo que uses. Y yo me acuerdo cuando salió Azure, en los primeros tiempos, que hacíamos aplicaciones ASP.NET, pues mucha gente desplegaba en producción aplicaciones que estaban compiladas en modo debug. Cuando tú despliegas en modo debug, la aplicación es mucho más pesada, consume más recursos. Así que aprendimos con el cloud a hacer las cosas bien. Porque aplicar en release era más barato, desplegar en release era más barato. Y a su vez, hay servicios no solamente de cómputo, de almacenamiento y de este tipo de cosas, sino que hay servicios que son muy específicos de alguna funcionalidad. Por ejemplo, reconocimiento de voz. Si quieres hacer una aplicación que tenga reconocimiento de voz, hay un servicio específico que te va a permitir, si tú grabas un audio en local o haces un streaming en local de una aplicación de mobile hacia el cloud, te va a devolver lo que sea reconocido. Hay servicios específicos para analizar anomalías. Hay servicios específicos para todo lo que es machine learning o AI. Hay de todo. Hay de todo y ya no son servicios solamente de cómputo, sino que son, por ejemplo, el último punto que habla de telemetría, los que hacemos aplicación de desarrollo. Usamos mucho un servicio que se llama Application Insights, que inicialmente nació para hacer monitoreo de aplicaciones, que se desplegaban desde equipos de desarrollo y hoy App App Insights está en todos lados. Hay servicios de Azure, porque son servicios que se han creado desarrollando, que uno lo puede monitorizar con App App Insights. Entonces, ya no es simplemente llevarte un servicio arriba, sino que también es, hey, tienes telemetría, tienes servicios inteligentes, tienes un montón más de cosas. Y hay algunos servicios que, bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero hay un montón de servicios que son bastante divertidos para trabajar con aquellos. Por ejemplo, creo que hace un par de días vi a alguien que había creado un clasificador de memes con Azure Cognitive Services, con el análisis de imágenes. Bastante divertido y puedes aprender y lo lanzas a Azure y toda esa cosa. Y es un montón, puede, puede, hay la oportunidad de tener creatividad y toda esa cosa en cuanto a la tecnología. Bastante chévere. Sí, sí, da, da, nos da la oportunidad de crear un montón de cosas. Y, bueno, no sabía lo del clasificador de memes, ya lo voy a buscar. Ok, pasemos a, pasemos a qué es Azure o Azure. ¿Cómo lo pronuncias tú, Bruno? Eh, desde que estoy aquí lo empezó a pronunciar Azure, pero en España era Azure. Azure, ¿no? Sí, literalmente como, como suena. Ok, creo que tenemos un, un video aquí para, para explicar qué es Azure. Sí, déjame que comparta la pantalla y... Listo. ¿Qué es Azure? Azure es Microsoft's cloud computing platform, con un ever-expanding set of services to help you build solutions to meet your business goals. Azure supports infrastructure, platform, and software-as-a-service computing, with services such as virtual machines running in the cloud, website and database hosting, and advanced computing services like artificial intelligence, machine learning, and IoT. Most of Azure's services are pay-as-you-go. You only pay for the computing time that you use. If your business needs complete control over your computing environment, Azure allows you to host virtual machines in the cloud. You can create virtual machines from scratch, upload your own virtual hard drive, or choose from an array of templates that Azure provides. Azure also provides cloud-based storage, which allows you to store your application or backup data safely and securely. Azure's app services provide a scalable hosting platform, where developers can create web-based applications using popular development frameworks. You can easily deploy, operate, and scale your apps in a fully managed environment. With Azure Functions, you can create event-driven, serverless applications with no coding required. Azure Container Instances, an Azure Kubernetes Service, allow you to deploy containerized applications with fully managed services. Azure offers a choice of fully managed relational and in-memory databases, spanning proprietary and open-source engines, and Microsoft's Cosmos DB provides support for several popular NoSQL APIs. Azure's artificial intelligence and machine learning services empower developers and data scientists with a wide range of productive experiences for building, training, and deploying machine learning models faster. Azure's regional data centers allow you to distribute your applications globally, so you can locate your data and apps where they're needed most, thereby improving your application performance for your customers. The Azure portal lets you create, configure, and control all your services and resources from a single easy-to-use web-based interface. Microsoft Azure offers a wide array of cloud computing services where infrastructure management, scalability, availability, and security are handled for you, saving you time and money. What is Azure? Genial. Ah, otro video cortito que tenemos ahí. Y bueno, acabamos de hablar en cuanto a la informática o la computación o la nube. Hablamos que hay un montón de opciones de servicios, categorías de servicios, oportunidades por ahí. Y Azure es como que es la implementación de computación en la nube de parte de Microsoft, ¿no? Así de sencillo, pero como Bruno nos comentaba que cuando, Bruno, tú empezaste a usar Azure, tenía un par de servicios, ¿no es cierto? Pero el día de hoy, Azure ofrece un montón, ¿no? Tienes todo lo que necesitas para compilar tu próxima gran solución. Y proporciona más de 100 servicios. Entonces, Bruno, desde... Tú creo que comentaste tres o cuatro servicios cuando empezaste a usar y el día de hoy estamos en 100 servicios que permiten hacer todo tipo de cosas, desde ejecutar las aplicaciones existentes en máquinas virtuales, hasta explorar nuevos paradigmas de software como bots inteligentes y realidad. Mixta, hoy estamos hablando de que hay un montón de servicios, por ejemplo, el que les había dicho yo que vi el clasificador de memes que está utilizando análisis de imágenes. Y bueno, un montón de cosas posibles porque existen cosas como computación en la nube y existen plataformas como Microsoft Azure, ¿no? Me parece que hemos perdido a Win. ¿Vuelve? Pues no, me parece que lo hemos perdido, ya se conectará. Si me pueden confirmar que a mí me siguen escuchando, yo seguire más o menos por aquí. Se te escucha bien, Bruno. Perfecto, perfecto. Pues el siguiente paso, lo que íbamos a ver es comentar un poco qué puedo hacer con Azure y cómo funciona. Para ver cómo funciona, dejadme que os comparto un vídeo mientras esperamos que Win se vuelva a conectar. Bruno, mientras tanto respondo a una pregunta que se han hecho en el chat. Dime, ¿Chile está programado para próximamente como futura región? Ah, mira, genial, bueno, bueno saberlo. Pues, ¿cómo funciona Azure? Microsoft Azure is a private and public cloud platform that helps developers and IT administrators to build, deploy, and manage their applications. Azure uses a technology known as virtualization. Virtualization separates the tight coupling between a computer's hardware and its operating system using an abstraction layer called a hypervisor. The hypervisor emulates all the functions of a real computer and its CPU in a virtual machine, optimizing the capacity of the obstructed hardware. It can run multiple virtual machines at the same time, and each virtual machine can run any compatible operating system, such as Windows or Linux. Azure takes this virtualization technology and repeats it on a massive scale in Microsoft data centers throughout the world. Each data center has mini racks filled with servers, and each server includes a hypervisor to run multiple virtual machines. A network switch provides connectivity to all those servers. One server in each rack runs a special piece of software called a fabric controller. Each fabric controller is connected to another special piece of software known as the orchestrator. The orchestrator is responsible for managing everything that happens in Azure, including responding to user requests. Users make requests using the orchestrator's web API. The web API can be called by many tools, including the user interface of the Azure portal. So, when a user makes a request to create a virtual machine, the orchestrator packages everything that's needed, picks the best server rack, and then sends the package and request to the fabric controller. Once the fabric controller has created the virtual machine, the user can connect to it. Azure makes it easy for developers and IT administrators to be agile when they build, deploy, and manage their applications and services. In fact, building a virtual machine is just the beginning of Azure's ever-expanding set of cloud services that will help you meet your business challenges. It gives you the freedom to build, deploy, and manage applications on a massive global network using your favorite tools and frameworks. Thank you very much. Bruno, you are muted. Thank you very much. I've mentioned that until when I come back, I'll tell you my 옵 50 percent of select settings. I want to hear from users, ¿Qué es el portal? El portal es lo que en un futuro se convertirá en vuestro mejor amigo porque es el punto de entrada para todo lo que podemos hacer en él, todo lo que podemos trabajar con los servicios, organizarlos, agruparlos, manejarlos, despregarlos, quedar nuevos, crear nuevos, etc. Es un portal web, es una consola web, tiene un concepto de blades que se llama donde cada vez que vas entrando, cada vez que vas creando algo te parece un panel que se van stackeando, que se van acumulando a la derecha, que es bastante, bastante potente. Y tendría que hablar con mi amigo Juanjo y con expertos en seguridad porque sé que internamente tienes opciones de accesibilidad, es bastante accesible, pero es uno de las grandes pilares que tenemos hoy. Lo bueno que tiene además el portal es que todo lo que se puede hacer en el portal lo puedes hacer con Clips, con el mouse, yo soy muy de interfaces gráficas, también se puede automatizar. También ya luego veremos más adelante en otros módulos cómo podemos empezar a hacer tareas de automatización e inclusive desde la consola, desde el CLI, puedes empezar a hacer tareas como crear servicios, crear recursos, etc. que tienes, que estás trabajando ahí. Entonces es algo muy, muy interesante para conocer y para ver. Los muestro un video, ya creo que quedan pocos videos. Vamos a hacer mucho más. Un video sobre el Azure portal. The Azure portal is your one-stop graphical management solution for creating, configuring, and controlling all your Azure services and subscriptions. The portal makes it easy to create resources through a wizard-like environment, from something as simple as a website, to a geographically redundant database, to a full Kubernetes cluster. Once you have resources created, the portal lets you adjust the various parameters and settings for your resources, add users to your cloud-based Active Directory, implement security policies, and plan backup schedules. You can personalize your portal experience through custom dashboards that you create to see the data that is most important to you. Within the portal, you can start and stop services as needed. You can scale your services by adding or removing resources from your subscription, according to your business needs. You can also monitor the health of your applications, track your costs and billing status, analyze the performance of your applications in real-time, or create reports for in-depth analysis. The Azure portal is your gateway to managing everything in your Azure subscription, whether you are creating new resources, configuring existing resources, or controlling Azure services, the Azure portal is your place to manage your company's business on Azure. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 de datos, hay componentes de networking, de seguridad. Alguien preguntaba antes, no me acuerdo quién, si podíamos hablar un poco de CIE, de CIE, de cómo era esto, no me acuerdo, de CIEM. No hoy, es un tema súper avanzado. A mí me encantaría, pero todo lo que es el thread, todo lo que es esto, tal vez lo hagamos más adelante o si quieren, denme un recuerdo y yo organizamos una sesión del reactor para hablar de esto. Pero bueno, son productos como ese que son partes de Marketplace. Por ahí, cuando quieres hacer algo, tienes la opción tienes la opción de utilizar un producto de tercero para que te ayude. Lo que comentábamos recién, si estás en un entorno de RedCard o Citrix o no sé. ¿Tú, José, has usado alguno de los de tercero? ¿Algo de Marketplace usas? Alguno he utilizado. Estuve en proyecto y hay, por ejemplo, proveedores de base de datos también externos. Entonces, sí, estoy utilizando uno, RavenDB, bastante bueno, por cierto. Y bastante popular. Sí. Pues, vamos a hacer un paseo por los servicios de Azure. La forma en la que estábamos haciendo antes con Wynn, te cuento, José, un poco que lo que estábamos haciendo es cada módulo, lo íbamos comentando, cada uno. ¿Quieres hacer este tú o puedo seguir yo? Íbamos comentando entre los dos, como te parezca mejor. Fantástico. Pues, venga, paseo por los servicios. Azure es bastante bueno porque tiene un montón de servicios y que son bastante específicos. Una vez te los conoces, te pueden, bueno, te ayudan definitivamente a solucionar todos los retos empresariales, estructurales, organizacionales. y es realmente bastante completo. Creo que no tiene en este momento nada que te impida construir una aplicación moderna, segura y también lo más importante, modernizar, lo que se llama modernizar tus aplicaciones. Tal cual, tal cual. Tenemos aquí un videíto más. Yo te prometí no había videos, los había contado mal, me quedaba uno. Este es el último. Me voy a retirar y le voy a dejar el sitio a Wynn. Hola, Wynn. ¿Me escuchan? ¿Has vuelto? Sí, ¿qué tal, qué tal? Se fue la luz. ¡Qué bestia! Ok, ¿en dónde nos quedamos? Estamos en... Déjame que ponga un video y te digo por el canal interno por dónde vamos. Listo, gracias. The Azure Portal is your one-stop graphical management solution for creating, configuring, and controlling all your Azure services and subscriptions. The portal makes it easy to create resources through a wizard-like environment, from something as simple as a website, to a geographically redundant database, to a full Kubernetes cluster. Once you have resources created, the portal lets you adjust the various parameters and settings for your resources, add users to your cloud-based Active Directory, implement security policies, and plan backup schedules. You can personalize your portal experience through custom dashboards that you create to see the data that is most important to you. Within the portal, you can start and stop services as needed. You can scale your services by adding or removing resources from your subscription, according to your business needs. You can also monitor the health of your applications, track your costs and billing status, analyze the performance of your applications in real-time, or create reports for in-depth analysis. The Azure Portal is your gateway to managing everything in your Azure subscription. Whether you are creating new resources, configuring existing resources, or controlling Azure services, the Azure Portal is your place to manage your company's business on Azure. ¿Qué es lo que hay adentro, pero antes, y ahora te pregunto a ti, a Gael, qué te parece? El video de recién comentó un par de cosas importantes. Hay algunos conceptos que vamos a ver mucho cuando empezamos en los siguientes módulos, que son, por ejemplo, los grupos de recursos. Cuando trabajamos con servicios, cuando creamos servicios, cuando creamos algo nuevo en Azure, no lo creamos suelto, sino que lo agrupamos en estos resource groups, en este grupo de recursos. Que son muy útiles porque permiten manejar todo desde allí. Y manejar cosas como, por ejemplo, el coste. Yo tengo lo que comentábamos antes. Algo muy simple como una aplicación que es una web app con una función y una base de datos. Y todo eso lo tengo en un resource group. Yo, de una forma fácil, puedo saber cuánto estoy gastando ahí. Otra cosa que nos ayuda a los resource groups es que los resource groups van asociados a regiones, que también es algo que vamos a ver después. Entonces, también es interesante empezar a saber en dónde vas armando tu resource group, porque no todos los servicios están en todas las regiones. Hay servicios que están en preview, que aparecen en una región y luego se despegan las otras. Hay muchas cosas que son importantes de tener y que, de nuevo, se manejan de una forma fácil desde el portal o más adelante lo veremos también, si quieres, por línea de comando. Y aquí hemos llegado a una vista muy pequeñita y muy mala y muy fea de todos los servicios que hay. ¿Tú qué opinas? Sí, hay demasiado aquí. Es como que un poquito, ¿cómo se dice? Overwhelming. Sí, es demasiado. En Argentina diríamos que te huele la cabeza. No sé cómo es. Sí, hay harto aquí, pero a la vez como que explica la cantidad que existe en Azure y las posibilidades. Y hay cosas aquí que yo, que servicios que yo nunca he tocado, ¿no? Puedes pasar años trabajando en Azure y como que te enfocas en un par de servicios y es fácil olvidarte que, bueno, existe todo un mundo ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y voy a mostrar, por ejemplo, este es el módulo. Porque, de nuevo, todo esto está basado en un módulo, en un módulo que pueden hacer si lo... Un módulo que pueden hacer si lo... Si entran a Learn de Microsoft, al Microsoft Learn, y aquí está el módulo con el video, y aquí pueden empezar a ver que los siguientes pasos son empezar a repasar alguno de los servicios. A nivel de proceso, almacenamiento, base de datos, etcétera. Pero, de nuevo, denle un vistazo al módulo. Pasen el módulo. El módulo, no me acuerdo cuántos minutos son, si son 40 o son 50. No me acuerdo cuánto tiempo se invierte en hacer este módulo. Pero todo lo que estamos comentando es lo que también se va explicando ahí de una forma bastante natural. Y como pueden ver aquí, en español, que es lo que también es importante. Antes me gustaba lo que comentaba José, es que si tenemos buen feedback y tenemos gente que sigue, tal vez nos sirva para poder ayudar a que también los videos se hagan traducidos, o aunque sea con subtítulos. Así que veremos cómo podemos hacer. Pero dadle un vistazo al tema de los módulos, al tema de cómo funcionan ahí. Porque, por ejemplo, para todos los servicios que existen, es una forma genial, genial, de darse cuenta de lo que hay. Y, de nuevo, lo que tú dices también, bueno, yo conozco los cinco o seis con los que me siento cómodo. Los cinco o seis que me ayudan a estos primeros y los otros noventa. Ahí están. Sí. Lo que me he dado cuenta es cuando quiero aprender un servicio nuevo que nunca he tocado en Azure, cuando ya tienes como que en par o tres de ahí con los servicios que estás cómodo, trabajas con a día a día, hay maneras de conectar los servicios, hay maneras de como que aprender otros servicios a través de los servicios que ya conoces. Así que es como que seas un poquito más fácil y no es como que estás empezando desde cero. Y eso es lo que me agrada de como que estar dentro de la infraestructura de Azure. Todo tiene manera de conectarse. Y siempre hay un servicio nuevo que puedes estar jugando con y aprendiendo cosas nuevas. Pero a la vez, puedes utilizar ya lo que has aprendido. Y eso me agrada bastante. Sí, es cierto. Una vez que ya conoces algo, ya es fácil empezar, por ejemplo, cuando aprendes cómo funciona la seguridad en general en Azure, cómo funciona el modelo de los roles, el modelo de los permisos, etcétera. Es igual o casi igual, yo no he encontrado, si Dios me sea diferente, para cualquiera de los servicios de Azure. Acá de nuevo, hace un repaso grande de los que tenemos de IoT, de Internet de las cosas, macrodatos, inteligencia. No vamos a ponernos a hablar de cada uno porque no vamos a terminar más. Es para este... ¡Uy! Hace largo. Pero sí los vamos a repasar a alguno de ellos. Ahora es cuando empezamos a repasar a alguno de ellos. Proceso. Pues aquí, esto básicamente el nombre lo dice que hacemos. Es cuando vamos a utilizar capacidad de cálculo, capacidad de cómputo en el cloud. Muchas veces no lo tenemos en local y lo tenemos que llevarlo a otro lado. ¿Qué hacíamos hasta ahora? Pues hasta ahora... ¡Oh! Está pasando dos veces cada uno. Pues hasta ahora usábamos ranjas de servidores, hacíamos cosas en local. Hoy por hoy, podemos ir a conceptos que creo que los vemos después, que son, por ejemplo, guías, infraestructuras como servicio, donde podemos tener máquinas virtuales en el cloud, pero también, y sé que aquí, por ejemplo, Wynn sabe un montón, tenemos capacidad de trabajar un Kubernetes. Kubernetes. o Service Fabric o Container Instance o Azure Functions, que Azure Function es una idea donde todo el mundo habla de serverless y en realidad no es que no hay servidores. El servidor sigue estando. Pero la puerta de entrada, el esfuerzo que tenemos para hacer una Azure Function, requiere cero, cero control de cómo se va a implementar a nivel servidor. Sí tienes que, sí puedes configurar para hacer una función durable, pequeñita, que crezca mucho o poco. Recordemos que todo lo que usamos acá lo pagamos, todo se paga, así que hay configuraciones ahí. Pero bueno, aquí va desde máquinas virtuales, que es básicamente como mantener tu servidor, pero en el cloud, una función donde tú no ves el servidor. Exacto. Luego tenemos la parte de redes, efectivamente, que de nuevo, es cómo se conectan los servicios entre sí, cómo conectas servicios de proceso, aplicaciones, etcétera, en el cloud. Aquí tenemos un montón donde, aquí es donde yo tal vez esté más, más perdido porque no conozco muchos de ellos. No sé, ¿tú conoces un poco? ¿Tú has trabajado con redes? He trabajado así un poco. En octubre creo que hicimos un poquito en cuanto a sesiones con la línea de comandos de Azure, con VNets y con cosas así. Sabes que lo que pasa con este concepto de redes es que cuando viene, en cuanto a la computación, la nube es la abstracción de cosas como seguridad, de cosas como redes. Es como que fácil olvidarse de estos conceptos fundamentales, pero recuerden que en la nube simplemente tenemos servidores que están conectados mediante redes, ¿no? Y es claro que hay servicios con nombres bonitos y toda esa cosa, pero todo lo que es como que retiras esa capa y, bueno, son servidores, y ese concepto de redes es bastante importante. Y cualquier solución que tengas, si necesitas control 100% de las redes, si no necesitas configurarlo 100%, hay servicios que lo hacen de tu parte o que lo administran de parte de Azure, o si tú tienes que implementarlo, puedes implementarlo. Aquí, mira, tenemos un montón de servicios, ExpressRoute, Traffic Manager, Content Delivery Network, DNS, Este sí es algo que sí o sí usamos porque al final todo lo que hacemos se tiene que, casi todo lo que hacemos, en algún momento bajas a grabarlo o a leerlo o en algún lado tienes que guardar información. Y tenemos cuatro tipos de relacionamiento, voy a pasar rápido luego al siguiente, pero es importante entender, yo me quedaría entre durabilidad, seguridad, escalabilidad, administración y accesibilidad. Me quedaría de nuevo con el concepto de escalabilidad, con el concepto de seguridad. El concepto de seguridad vienen de fábrica en todos los servicios de Azure, una vez que entiendes cómo funciona uno, funciona, la seguridad funciona igual para todos, y lo mismo con la escalabilidad. En el almacenamiento, cuando algo escala, escala para todo lo que se gana, para todo lo que veas. Voy al siguiente slide, aquí, podemos empezar a ver clásicos de Azure, como son el blob storage, el file storage, QE y tablas. ¿Estos lo has usado tú, Wyn? Sí, sí he utilizado, creo que todos, creo que lo que menos he utilizado es table storage, pero los blob storage todos los días, eso sí es, creo que el servicio que todos usamos más que cualquier otro, ¿no? Sí, y que además es un storage en modo, bueno, en modo blob, binary large object, la última vez, no sé qué, no me acuerdo qué significa, o very large, no, no me acuerdo qué significa la última vez, pero son archivos, y por ejemplo, yo que hago cosas de IoT, es muy típico que toda la telemetría que se envía de IoT, además de guardarla en algún tipo de base de datos, la puedes dejar en modo bulk, pero en modo bulk a lo bestia, en pequeños mensajitos en blob storage, y son clásicos, además muchas cosas de las que hagamos, cuando estamos por ejemplo en machine learning, y creamos un workspace, workspace en realidad es una capa de abstracción, que internamente lo que tiene abajo, es un orquestador de blob storage, y de file storage, que nos permiten acceder a la información, que se va guardando aquí, ahora, mira, José comenta acá, que, sí, que en el mundo PASS, serverless, la integración es casi natural, entonces, puedes probarlo de, de una forma mucho, muy rápida, y, sí, ahí no te voy a decir nada, porque sí, es tal cual, es así, servicios para desarrollo de aplicaciones móviles, aquí hay dos o tres cosas que yo aprendí, que luego me gustaría comentar, porque son bastante, bastante potentes, en realidad, para aplicaciones iOS, Android y Windows, podemos hacer un montón de cosas, como hacer aplicaciones, y aprovechar los servicios de Azure, para sintonizar, estar en modo conectado, desconectado, para tener notificaciones, el tema notificaciones, súper importante, y luego para escalar, no importa si haces una aplicación, que la vas a usar un usuario, o el día de, publica esta aplicación en la app store, y, en Android, y luego también en la, en la store de, de Iphones, el día de mañana no tienes un usuario, y llega un domingo y tienes mil, escala, y escala de manera natural, y escala, bueno, de manera natural, escala con tus límites, y con lo que tú definas, hasta dónde quieres, pero es importante saber, que está puesto así, y como desarrolladores, una cosa que da, por ejemplo, no es tanto Azure, pero es un servicio, todo lo que es testing, cuando hacemos aplicaciones móviles, también se puede hacer testing, en el cloud, no me voy a borrar el nombre del servicio, pero, en el mundo de Iphones, está más controlado, porque Iphone hay una serie de modelos, pero en Android, donde la cantidad de modelos, formatos, etcétera, es tan grande, hacer, probar una aplicación, que funcione, mucho, y más complicado, hay servicios, que nos ayudan a hacer todo eso, entonces, tenemos servicios, específicamente, para desarrolladores móviles, que nos hacen la vida más simple. Esa es una categoría, que yo no he trabajado, creo que para nada con, pero me parece interesante, porque todo el mundo, tiene un, tiene un dispositivo, listo, y podrías lanzar tu solución, directamente, para, para móvil, ¿no? desde una plataforma, así como, como Azure, pero sí, no he trabajado para nada, con móvil. No, y lo que decíamos recién, luego creces, en el backend, para dar soporte a un usuario, o a mil, simplemente, casi sin cambiar nada, tu aplicación, sigue siendo la misma. Luego llegamos a un clásico, que son las bases de datos, y, uh, rápido, que bueno, de base de datos, esto lo volvemos a las primeras slides, donde se recomienda tener algún tipo de noción, de, de conceptos de informática, base de datos es una de ellas, así que no vamos a explicar, qué son las bases de datos, pero, hay diferentes tipos de bases de datos, hay un montón de bases de datos, en realidad, bases de datos nativas, como SQL Server, SQL Server, ha sido durante mucho tiempo, la base de datos, estrella de, de Microsoft, ahora está la versión en el cloud, bueno, ahora está la versión de Azure, pero también tenemos Cosmos DB, que es una base de datos no SQL, que está distribuida globalmente, que asegura que todos los puntos de acceso, van a estar disponibles, en todos lados, y hay otras, como son, Postgres, está, Calle for Redis, MariaDB, y, y muchas otras. Tú aquí, Gwen, ¿has probado algunas? ¿Has usado algunas? Sí, he trabajado bastante con, Azure Cosmos DB, mi introducción a Azure, es con, con Azure Functions, y, y como saben, que ese es un servicio, que trabaja de manera excelente, que tiene una integración excelente, con Azure Cosmos DB, pero sabes que, con este concepto de classic, classic SQL, y cosas así, no, no mucho, o, o tenerlo, o como que, lanzado en una máquina virtual, o sí, con una máquina virtual, no. Yo, trabajé mucho, en una época, ayudando a migrar, servidores SQL, de premise, al cloud, a Azure SQL, y, luego, en los últimos años, con todo el tema de Machine Learning, y Big Data, ha hecho, he hecho muchas cosas, en no SQL, Cosmos DB, era una, era una opción natural ahí, saltando a otro tipo de cosas, que esas no son base datos, son Hadoop, son tipo, otro tipo de, de organizaciones de datos, también le he dado mucho, mucho, mucho uso, pero, ay, es natural, y son parte de las bases de datos, que tenemos ahí. Ahora pasamos a otro, que es un clásico, que son las aplicaciones web, donde están, y, yo creo que los dos conocemos, hemos usado de estas. Sí, sí, creo que es el, como lo dices tú, clásico, cuando, personas piensan, quieren empezar a programar, o quieren empezar a trabajar con la nube, hay un montón de tutoriales, y, y proyectos, que existen para, páginas web, aplicaciones web, y cosas así, así que, es, como que la entrada, más fácil, para conocer, esta nueva tecnología. Conozco, no he trabajado mucho, con, con aplicaciones web, no soy front end, front end, para nada, no puedo hacer ni un círculo, no me sale bonito, ese concepto de diseño, por una página bonita, ¿no? Pero, sí, tienes una aplicación pequeña, una cosa grande, que tienes que escalar, existen servicios, que puedes utilizar en Azure, para eso. Con lo que sí he trabajado, bastante, que me parece un servicio mágico, es, Azure SignalR, que es el último en esta tabla, no sé Bruno, si tú has trabajado con, con este. Espera que me desmuteo, sí, SignalR, es una cosa, que a mí me encantó, porque SignalR, a ver cómo se explica SignalR, en 10 segundos, SignalR, es un servicio, de sincronización, de mensajería, donde tú, tienes un hub, y tienes diferentes, diferentes aplicaciones, por decirlo de alguna manera, que se conectan a este hub, y luego, empiezas a enviar mensajes, y SignalR hace un broadcast, de los mismos. Si tú, como cliente, te has suscrito a ese mensaje, recibes ese mensaje. Esa es la forma fácil, de explicarlo. Lo bueno que tiene SignalR, es que, clientes, hay clientes, de implementación, muy rápida, muy fáciles, para un montón, de plataformas. Entonces, tú puedes tener, notificaciones, o tú puedes tener mensajes, yendo desde, aplicaciones mobile, hacia el cloud, y luego hacia, una aplicación web, o de web a web, o de una función, a una función, o, es como un sincronizador, que yo creo que inicialmente, apareció como, para sincronizar, para enviar mensajes, y luego empezó a crecer, hasta, hoy básicamente, se orquesta, mensajería, enteras de aplicaciones, con SignalR. Y, ya no sé cuándo fue, en un momento, también pasó a ser, un servicio de Azure. Porque, claro, esto antes, lo teníamos que implementar, lo teníamos que implementar, los programadores, en una aplicación web. Tú hacías un endpoint específico, que era donde iba a estar, tu mensajería en SignalR. ¿Para qué? Si puedes tenerlo como un servicio, o eso no hace falta, que lo implementes tú. Tienes, creas un recurso nuevo, que es un servicio de SignalR, y haces esto, de enviar mensajes, y suscribirte a los mensajes. Así se ha entendido, porque es, yo, inclusive, escribí una librería, para SignalR, para Android, para Arduino, en C++, y estaba súper contento, porque mis dispositivos pequeñitos, enviaban mensajes, y se recibían en todos lados, y bueno, era, era brutal. Qué genial, qué genial. Luego tenemos, el internet de las cosas, donde, el espacio. Sí, donde yo me divierto mucho, aparte en el Pi Day, hoy que es Pi Day, también, estamos pasando bien, y, hay dos, elementos principales, acá, que son, IoT Hub, IoT Hub, y IoT Central, IoT Hub, es como el servicio más poderoso, más potente, donde podemos manejar mensajerías, dispositivos, hacer un montón de cosas con dispositivos, IoT Central, es igual, pero tiene una capa más por arriba, donde viene ya de fábrica, tenemos capacidades de dashboard, de hacer tableros de control, de hacer telemetrías, de hacer gráficos, podemos hacer cosas de una forma un poco manual, lo que pasa es que, al ser, al tener estas capacidades, se limita mucho en cuanto a, por ejemplo, creo que los dispositivos envían mensajes, y refrescan cada 5 segundos, o cosas por el estilo, entonces, si quiere algo en tiempo real, te vas al Azure IoT Hub, y, de nuevo, en los últimos 3, 4 años, la forma en la que ha crecido esto, como servicio, es impresionante, hoy, si hay que hacer una solución para IoT, si hay que hacer una solución para IoT, les recomendaría que revise uno de los módulos, porque, Azure IoT Hub se va a encargar de la mensajería, pero, al ser parte de la familia de Azure, cuando llegas a, tener información que envía un dispositivo hacia el cloud, puedes conectar, por ejemplo, una función, una Azure Function, que tome esa información, y la grabe en una base de datos Cosmos DB, o, que tome esa información, y la envíe a otro repositorio, que luego tiene un dashboard, con Power BI, desde donde analizas, empiezas a conectar todo esto, y, llega un momento, donde lo único, para lo que has escrito código, es en el dispositivo, todo lo demás, casi que no escribes código, digo, IoT hoy, como plataforma, es genial, pero luego está muy extensible, para cualquiera, y los otros servicios de Azure. No sé si tú quieres agregar algo aquí. Nuevamente, otra categoría, que no he trabajado para nada con, así que, sé que algunos compañeros nuestros, están haciendo sesiones, el día de hoy, porque es, es Pi Day, así que, espero aprender un poquito, de este espacio, en cuanto veas, esas sesiones. Vale, y luego tenemos, macro datos, que aquí es donde yo, solamente he usado, un poquito, de Databricks, HD Insight, nunca lo usé en Azure, yo conozco Hadoop, pero de usarlo, afuera de Azure, de usarlo como producto, y está muy mal, tendría que ver con la implementación, tendría que aprenderlo, pero hay algún módulo por ahí, que lo hace, así que cuando tenga 40 minutos, me pondré y seguiré, el módulo, y Databricks, si lo he utilizado mucho, porque todo lo que son, esto es para, estamos hablando ya de, terabytes, petabytes de datos, que tenemos ahí. Tampoco he trabajado yo con este, sé que el concepto de Big Data, entra aquí, pero no, no he tenido la oportunidad, pero bueno, para eso tenemos Microsoft Learn, para aprender algo nuevo. Sí, y repito, hoy estamos viendo, un solo módulo, de siete, que son los de la, lo de, los conceptos básicos de Azure, pero si alguien quiere, adentrar un poco más, como por ejemplo, Cristian preguntaba antes, cuál es la herramienta, para test de latencia, para regiones, estoy seguro, que si busco un módulo, aparecerá, uno, que diga, que enseñe a hacer, cómo se hace, test de latencia, me tomo la pregunta, porque no lo tengo, en la cabeza, en este momento, para decirlo después, no sé si José, o tú, Wyn, lo saben, pero seguramente, que si hay un servicio, también hay un módulo, en Microsoft Learn, que ayuda, a aprender un poco más, del producto, y vamos, a inteligencia artificial, que aquí hay bastante, bastante, bastante cosas, de los que tenemos aquí, por un lado, tenemos Azure Machine Learning, Azure Machine Learning, ml.azure.com, es una solución completa, para inteligencia artificial, para Machine Learning, donde se maneja, desde el cómputo, los storage, los experimentos que quieras crear, los modelos que crees, la publicación, la publicación con Azure Container Services, o Container Registry, hay un montón de cosas, y está todo montado arriba de Azure, y es una capa, que está preparada específicamente, para profesionales, de inteligencia artificial, para gente que trabaja con Azure Learning, existía un producto, que se llama Azure ML Studio, que va a estar deprecado, no sé cómo se traduce deprecado, no sé si existe deprecado, y no va a estar más soportado, en el 2023 o 2024, porque era una interfaz cliente, una aplicación de desktop, para hacer cosas de Machine Learning, hoy lo que tenemos, hoy la solución, es una extensión de Azure Machine Learning, para Visual Studio Code, donde todo lo que podemos hacer, en el cloud, en Azure Machine Learning Service, lo podemos hacer en el cloud, lo que podemos hacer también en el desktop, y es muy muy potente, muy muy útil, muy muy útil, si alguien hace algo de esto, si alguien quiere verlo, les recomiendo que se dé un vistazo, a Azure Machine Learning, de nuevo, hay sesiones en Learn, y si vas a empezar a trabajar, y conoces Visual Studio Code, te vas a sentir como en casa, porque si ya se ha usado Visual Studio Code, tienes todo ahí para trabajar. Obsoleto. Obsoleto, esa era la palabra, muchísimas gracias, José, mira, ya es que tantos, no son tantos años, son seis solamente viviendo aquí, pero no sabía cómo leer a la traducción, muchas gracias José. Sí, en cuanto a Machine Learning, no conozco mucho, pero nosotros tenemos un show, que se llama Es Viernes, que lo hacemos todos los viernes, y invitamos a compañeros, amigos, amigas, a hablar, hablar sobre lo que hacen en su día a día, en el trabajo, y lo que les gusta hacer, y en el episodio anterior, el viernes que pasó, Erika nos estaba contando acerca de, de cómo entrar eso en la ciencia de datos, y que estos servicios como, por ejemplo, Azure Machine Learning Service, o Connected Services, que vamos a hablar en el siguiente slide, hace mucho más accesible a que alguien que, tal vez no tenga mucha experiencia con, eso de los algoritmos, o de los modelos de inteligencia artificial, que pueda utilizar este, este tipo de tecnología, me parece interesante, les comento de nuevo, que vi un clasificador de memes, que, bastante divertido, que voy a hacer el tutorial, que lo tienen, pero sí, es el, aquí nace mucha creatividad, a través de, de, de servicios como estos. Tal cual, tal cual. Vamos al siguiente, que es un poco más, eh, ya, de, también servicio de inteligencia artificial, para hacer análisis de visión, lo que tú comentabas, de, analizar los memes, análisis de voz, análisis de conocimiento, tienes datos en forma masivas, y hay algoritmos que se encargan de extraer frases claves, o conceptos generales, hay un montón, un montón de servicios de inteligencia artificial, yo creo que son también, de los más populares, porque son muy fáciles de utilizar, y podemos hacer aplicaciones, y agregarle un valor a la aplicación, de una forma muy, muy rápida. Me quedo con la tarea, de buscar el clasificador de memes. Sí, sí. Ese tiene que, tiene que ser interesante. Así que, vamos a verlo, y, vamos a acelerar un poco, que ya nos faltan, un par nomás, para llegar casi, nos quedan 20 minutos, nos quedan de ver una sección grande todavía, pero luego tenemos DevOps, donde, un servicio, los de DevOps, que se llama Azure DevOps, que es la evolución, de lo que antes era Team Foundation Server, es, básicamente, una serie de, funcionalidades, y herramientas, que un equipo de desarrollo, puede utilizar, para organizar su trabajo, desde cómo maneja el código, con repositorios en Git, por ejemplo, que es súper popular, hasta cómo manejas, la carga de trabajo, donde puedes crear ítems, o puedes crear elementos, en Azure DevOps, donde vas manejándolo con tableros, puedes automatizar los despliegues, es un, es un concepto, gigante, creado para los equipos, inicialmente de desarrollo, pero que ahora lo usan, no solamente desarrollo, desarrollo y desarrollo, lo usan, cuando quieres manejar un trabajo en equipo, acá tienes la capacidad de hacerlo, nosotros internamente lo usamos, poco, porque nuestro grupo de, cloud advocates, se centra más en otras herramientas, pero los otros cloud advocates, que hacen más cosas ahí, manejan todo su día a día, con Azure DevOps, perdón, sí, dime, no, iba a decir que, el concepto de DevOps, y el producto de Azure DevOps, podríamos pasar horas, porque tiene, tantas cosas, desde pipelines, Kanban, un montón de cosas, que existen ahí, pero sí, yo no me imagino, trabajar con, con un proyecto, que no tenga algún sistema, como, lo que implementa, Azure DevOps, ¿cómo te mantienes organizado? Cuando trabajas solo, puede ser que no te haga falta, pero ya cuando son dos personas, inclusive trabajando solo, yo me organizo mis cosas, y algunas veces los hacía allí, cuando ya suelen dos personas, también está ahí, acá José Luis pregunta, ¿por qué es viernes? y ¿por qué? ¿por fin es viernes? Pues no sé, mira, tal vez la siguiente iteración, se puede llamar por fin, es viernes, a ver qué tal, y a ver, ya creo que nos queda, el siguiente módulo, antes del ejemplo, que es las cuentas de Azure, vamos a pasarlo un poco rápido, por una cuestión de tiempo, yo quiero que podamos verlo todo, y no sé, Will, ¿quieres explicarlo tú a este? Sí, claro, claro que sí, pero, introducción a las cuentas de Azure, para crear y usar los servicios de Azure, necesitas una suscripción de Azure, y como vemos aquí, en este diagrama, en cuanto a organización, tú creas tu cuenta, tú creas tu cuenta en Azure, y ahí, al siguiente módulo tienes tus suscripciones, que puedes tener una, dos, tres, un montón, no sé, definitivamente hay un límite, no sé cuántos hay, si alguien lo sabe, hay un límite, pero no sé cuál es, pero el límite debe ser grande, porque yo he visto cuentas que tienen muchas suscripciones, sí, 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 y dentro de esas suscripciones, vamos a tener otros grupos de recursos, y como Bruno ya nos había comentado, que dentro de los grupos de recursos, resource groups, tenemos nuestros recursos, todos los recursos que existen en Azure, tienen que existir dentro de un grupo de recursos, y a mí me gustan bastante las suscripciones, porque es simplemente una capa más para organizarnos, los grupos de recursos nos ayudan con eso, pero tener otro nivel ahí también es bastante bueno, y bueno, nunca puedes tener demasiada organización, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok, entonces, para crear una cuenta de Azure, puede comprar el acceso a Azure directamente desde Microsoft, si se registra en el sitio de web de Azure, o bien a través de un representante de Microsoft, ¿no? Y sí, yo he visto, he trabajado en roles que tenían las suscripciones, a través de un, tal vez de un partner, porque ellos ayudan a implementar algo de Azure, esto va a depender de qué tipo de soluciones tengan, cuánto control necesitan, cuánto de ayuda, ayuda y todas esas cosas necesitan. Sí, y aquí el tema importante también es que las cuentas y las suscripciones, tú puedes tener una cuenta de Azure, puedes tener yo mi cuenta de Azure, puedes tener tú la cuenta de la TUSA, y luego también puedes darle permiso a alguien externo, lo que tú decías, puedes darle permiso a alguien que acceda a tu cuenta, a tu suscripción y a una serie de recursos internos. Es tu modelo de permisos que es bastante, pero bastante potente y bastante popular en el sentido que la gente lo, tú quieres colaborar con alguien y quieres darle a alguien permiso para que pueda, por ejemplo, despegar sus soluciones en tu cuenta, en tu suscripción, lo puedes hacer. Cuando ya no se da más esa colaboración, cortas o cierras esa, pues, el concepto de cuentas y servicios puede parecer complicado, pero cuando te acostumbras a trabajar es cuentas y suscripciones, perdón, es bastante, bastante simple. Exacto. Y uno importante, la cuenta gratuita. Sí. Que todo el mundo pregunta, bueno, todo el mundo pregunta cada vez que hablamos, que en cualquier momento puedes crearte una cuenta gratuita de Azure, que dura, te da gratuito, te da acceso gratuito a, no me acuerdo bien qué significa productos populares, pero creo que puedes usar casi todo lo que es más común, functions, bases de datos y cosas por el estilo, creo que están ahí. Tienes dinero, depende de la región donde crees la cuenta, te pueden dar 100 dólares canadienses, 100 dólares de US o 100 euros si estás en Europa, por ejemplo, para gastar durante el primer mes. Y luego hay servicios que siempre son gratuitos. Tengo muy claro cuál es. Sí, el concepto de free tier hay en algunos servicios, por eso me encanta trabajar con, bueno, yo siempre digo Azure functions, pero creo que puedes ejecutar tus functions como que un millón de veces, y eso está incluido en el free tier de manera gratuita, por su suscripción cada mes. Y bueno, obviamente tendrías que pagar para los stores que estás utilizando, pero si no estás utilizando stores, es casi gratis. Y esto puede ofrecer una plataforma como Azure, porque es una gran cantidad, ¿no es cierto? Pero sí, hay un montón de cosas que podrías continuar utilizando, pero siempre hay que mantener en cuenta el tener budgets. ¿Cómo es budgets en español, Bruno? ¿Sabes? Presupuesto. En el presupuesto, sí, sí, presupuesto, alertas, toda esa cosa para que no te lleguen esos, esos, esos costos grandes al fin de mes, ¿no? Acá José, José, José pregunta si hay una práctica de DevOps real de una máquina virtual en Linux. Pues no tengo muy en clara, puedes completar un poco más la pregunta, porque no entiendo muy bien qué es lo que estás, cuál es la pregunta o qué estás comentando. Y al tanto, si quieres seguimos, porque además, si eres estudiante, también tienes una versión gratis de Azure que puedes sacar, te van a pedir cuando te das alta como estudiante, hace poco lo vi cuando lo hacían los estudiantes, te tienen algunos datos sobre dónde estás estudiando, que demuestre que eres estudiante y te dan también una serie de servicios gratis, una serie de crédito gratis, en este caso son por un año. Y te dan un set de herramientas también. Acá tienes acceso a Visual Studio y a un par más que siempre vienen bien, tenerlo ahí. Así que si quieres estudiante, que sepas que también tienes acceso a un montón de recursos gratis para probar por un año de Azure. Y finalmente, espacios aislados, que yo no sabía cómo se traducía esto, que son los espacios aislados. Sí, yo creo que esa es una de las partes de Microsoft Learn que me parece demasiado útil y que quisiera que más gente conozca es que en muchos de los ejercicios de Microsoft Learn usan una tecnología denominada espacio aislado, que sería sandbox, ¿verdad? En inglés, que crea una suscripción temporal que se agrega a la cuenta de Azure. Y con esto vas a poder utilizar los servicios que están, algunos, no todos, pero hay bastantes ejemplos, utilizar los servicios que el tutorial te está diciendo. Paso uno, haz este comando, haz clic por aquí, o lo que sea. Es como que un, estás utilizando una cuenta de Azure. Es temporal, pero estás utilizando. Tal cual, tal cual. Y de nuevo, cuando hagáis los ejercicios de Microsoft Learn vais a ver esto, que en algún momento hay que hacer una máquina virtual, como pregunta José Ramón, José José, digo, perdón, que ahora ya entendí la pregunta, pues en el siguiente paso del tutorial de Microsoft Learn podremos ver ahí que aparece una máquina virtual, tenemos un remote desktop, tenemos una acción remota a la máquina virtual, y todo eso se crea en una suscripción temporal que se crea aislada de nada, se usa durante una hora, se valida que hayas terminado el ejercicio y se destruye. Eso es una de las cosas más interesantes que tienen por ahí. José pregunta si podemos hacer una demo en vivo de DevOps con Linux. No es el target hoy. Yo voy anotando todo este tipo de preguntas que sepan que no quedan en el tintero. Yo las anoto para luego tener en el listado de sesiones que hacemos y ver dónde están. No es el target de lo que estamos haciendo hoy hacer DevOps con Linux. Yo creo que ni siquiera vamos a hacer mucho DevOps, pero lo anoto como algo para hacer porque si hay mercado y si el desarrollo, si el grupo de las comunidades lo quieren, hará algo de lo posible para mostrarlo porque sé que se puede. Y estoy tratando de buscar los enlaces porque yo hice una serie en cuanto a Linux, hicimos un poquito de comandos bash, contenedores con Docker, orquestación con Kubernetes. En octubre hicimos un poquito de línea de comandos de Azure, creo que el manejo de máquinas virtuales con la línea de comandos, un montón de cosas ahí. Así que voy a tratar de buscar esos enlaces y los comparto. Y son sesiones de par de horas, creo que en total como que 6, 7 por ahí. Y estamos haciendo los ejercicios en prácticas en vivo. Bueno, son grabaciones, pero fueron en vivo. Así que los compartimos en el chat ahí. Pero en el canal de YouTube del Microsoft Reactor hay un montón de contenido ahí. Sí, tenemos también, por ejemplo, nuestro amigo Liam de Londres. Yo sé que le gusta también mucho el tema de DevOps. Así que en algún lado debe estar. Y si no está, tomo la palabra para tratar de meterlo en la agenda de alguno de los reactors globales. Que, por cierto, no hemos comentado. Esto que estamos haciendo de Learn Live en este momento es una colaboración entre el módulo de la gente de Microsoft Learn y Microsoft Reactors. Los Reactors son espacios dedicados a las comunidades que tiene Microsoft 10, 12 ubicaciones en el mundo. Yo siempre me olvido alguna, así que no las voy a decir, porque siempre me olvido. Pero la idea es que estamos haciéndolo entre los dos juntos. Y como ahora también hacemos cosas virtuales, si bien no puede ser que no tengas un reactor cerca de tu casa, creo que en Latinoamérica el único que hay es en Sao Paulo por ahora, lo hacemos aquí. Si alguien quiere ver DevOps con máquinas virtuales Linux, yo lo anoto y en algún momento el reactor de Toronto, de Nueva York, San Francisco, Sao Paulo o el de Redmo o alguno, hará una sesión sobre eso. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades y podemos verlo. Pues bueno, nos quedan los últimos casi 10 minutos, así que vamos rápido a revisar el caso práctico. que es el que vamos a usar en los siguientes módulos. Y un detalle, aquí comentaba José que efectivamente el sitio web oficial de Tidewiltraders, que es el que tenemos, está puesto aquí como modo demo, tiene un problema que tiene un problema de seguridad porque se ha expirado el certificado. No tengáis problema, no pasa nada, no es un sitio malicioso, sino que está puesto, desde que se hizo la demo hasta ahora se ha expirado el certificado y no lo hemos renovado. Pero si le das la excepción y seguir probándolo, ya podremos empezar a trabajar. Y bueno, que supongo que es el QR este que tenemos aquí. Y hemos llegado ya al final. Bueno, perdón, tendríamos que contar, tendría que contar que es Tidewilt. Me he olvidado. Perdón, estamos aprendiendo. Estaba convencido que debemos. Tidewilt administra el centro de datos local, donde se administra el sitio web de la empresa. No lo quiero leer, no me gusta leer a mí y me he olvidado. La idea es que Tidewint es una empresa que tiene todo montado en premise, tiene un sitio web local, tiene montado su infraestructura en premise. Y vamos con los siguientes módulos a ayudar a Tidewintraders a medir toda su infraestructura, todas sus aplicaciones y unos servicios más a la nube. Yo os recomiendo, dejadme que hacerlo esto, os recomiendo de nuevo que este es el módulo de aprendizaje. Cuando vas terminando los módulos, por cierto, yo aquí, este 100. Vamos a lanzar dónde está el summit. Cada vez que terminas un módulo, te aparece el check, que lo has terminado, y cuando vas terminando, cuando vas llegando, cuando llegamos al final. Y en el caso práctico, aquí pueden ver toda la descripción de lo que podemos hacer. Entonces, hemos llegado al final, llegamos a la prueba de conocimiento, llegamos a las preguntas. Aquí vamos a tener que pedirle a Beca si puede mostrar nuestra... Tenemos un slide, dejadme que vuelvo a las slides. ¿Dónde? Tenemos en el chat, vamos a tener una serie de preguntas, así que por favor, ayúdennos con las respuestas a ver qué tal. Primera pregunta. Antes de poder usar los recursos de Azure, tiene que comprar una cuenta. ¿Falso o verdadero? Le vamos a pedir ayuda a Beca para que nos diga si ella puede ir viendo las respuestas o no, porque yo la verdad que no tengo muy bien claro cómo. Demos unos minutitos. Un momento, están aún cargando. O sea, yo acabo de cargar el módulo de Learn Live y aún no se han cargado. Tienen que ser publicados aún. No, no están publicados. O sea, me voy al link y no están funcionando. Mientras tanto, aquí todos se van dando cuenta. Gracias, Cristian. Gracias, Saxon. Gracias, José. Es falso, efectivamente. Hay opciones gratuitas. Así que vamos a ir viéndolos. Felicitaciones. Hoy tenemos día de tarta, día de torta, día de pie. Así que, bueno, efectivamente. Por cierto, estas no son las preguntas exactas que se ven luego en la certificación, pero ahí está. Aquí ya he visto que el poll ya habilitó. Así que si queréis entrar a la URL, al ctdps, dos puntos, barra, barra, a ka.ms, barra, polls. Ahí ya podréis responder esto así. Siguiente pregunta. Era falso, efectivamente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa informática en la nube? Primera opción, A, entregar servicios informáticos a través de internet. B, configurar su propio centro de datos. C, usar internet. Tenemos un par de minutos. Solo para responder esta. José nos pide aquí que si pueden hacer una demostración en vivo de creación de MV Máquina Virtual en vivo con la instancia Linux. Mira, yo te paso aquí un enlace donde yo hicimos esto en una sesión y lo puedes revisar ahí. Está en el canal del Microsoft Reactor YouTube. Ahí lo revisas. Y esto es algo que hemos hecho. Pero tal vez en algún tiempo en el futuro lo vuelva a hacer. Pero sí, es Linux y máquinas virtuales son cosas que me gustan. Así que es algo que hicimos el año anterior. Ok. ¿Qué tal van esas respuestas? Veamos qué dice la gente. Vamos a la solución. A ver, a ver, a ver. ¿Qué era? Efectivamente, entregar servicios informáticos e internet. Era todo lo que teníamos, todo lo que sea el cloud. Ahí está. Mira, Cristian, Eddy, Jackson. Jackson, qué bien. Tenían todos, todos correctos. Ahí van. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la informática en la nube? Innovación más rápida. Un grupo limitado de servicios, perdón. Reconocimiento de voz y otros servicios cognitivos. Me quedo pensando. Pero lo leía. Esta, esta creo que el sentido común nos va, les va a ayudar. Nos están diciendo por ahí. José nos dice ve. Cristian también nos dice ve por ahí. Eddy también nos dice ve por ahí. A ver. Un minutito más por ahí. Sí, y por cierto, que sepan los que están conectando, contestando en ak.ms barra polls, que esa aplicación que están viendo ahí en vuestro navegador está creada con Blazor. Está creada con .NET. Es una aplicación, en algún momento vamos a hablar un poco de eso. La aplicación que está creada de una manera genial y que usa SignalR, que antes comentaba para sincronizar vuestras respuestas con los resultados. Así que, hey, está, es algo interesante para ver. Vamos a cerrar el poll. Vamos a ver aquí cuál era. Era la B. Efectivamente. Esa es la que no es un grupo de invitados de servicios. Y me gusta porque de las tres preguntas, todos los votantes, los votos, no sé cómo los votos, todos los que participaron contestaron correctamente. Así que, mira, genial. Ya estamos aquí. Qué bien. Hemos llegado casi al final y nos queda un minuto y medio. Perfecto. Sí, hemos cubierto casi todo lo que tenemos aquí. Sí, sí, hemos cubierto bastante información. Sí, y lo que nos queda ahora es invitarlos, dejando que vea para aquí, para, perdón, si quieren ver el módulo de nuevo, ese es el link. Denle un vistazo. Ya lo van a compartir en el chat, seguramente. Y la semana que viene, este módulo fue muy teórico. Este módulo es básicamente hablar. La semana que viene, en el siguiente módulo, que es la segunda parte, ya vamos a mostrar cosillas, vamos a mostrar un poquito más del portal, vamos a mostrar qué son los recursos de grupos. Ya va a ser un poquito más práctico en cuanto a ver cosas. Y cualquier feedback que tengan, cualquier cosa que quieran ver, por favor, avísennos, porque la idea es ver la mejor forma en la que podemos ayudarlos a que se simplifiquen y a que aprendan Azure. Así que todo el feedback es bien recibido. Exacto. Y también, no me quiero olvidar, vamos a traer de vuelta aquí, y a José. José, ¿te puedo agregar? Claro. Estaba allá atrás saludándonos, ayudándonos. Así que muchísimas gracias a todos. José, Wyn, en las últimas palabras. Muchas gracias a todos por su paciencia y por acompañarnos. Y genial, hemos terminado la primera sesión. Tenemos seis más. Fenómeno, muy divertido. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Chau, gracias. Chau.